¡Dale Leo, es tuya! ¡Ahí se viene! ¡Gol! Y cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. ¡Messi, Messi, Messi! ¿Cómo le pega a Messi de larga distancia? Es impresionante. Fíjate el arquero, le sacó la foto esa pelota. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Tanto tiempo se perdió para que le den cuatro minutos al partido. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto a aplaudir. Espectacular la jugada. Es increíble. Han hecho un torneo espectacular. Yo creo que se merecen esta alegría que están pasando tanto los aficionados como el equipo, como los entrenadores. Señores, vamos a festejar que es lo más importante ahora. Es el sueño de cualquiera de este chico, abrazarse así por un título. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que lo lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado copas y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas.